Onda UNED Radio Imágenes y sonidos hasta donde estés Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias Acompañamos tus estudios Cátedras sin fronteras Bienvenidos al programa Onda UNED Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades Mi nombre es Pablo Navarro Soy tutor de la Cátedra de Artes Y de la Cátedra de Gramática y Literatura Hoy tenemos la dicha de contar con Juan Manuel Ugalde Juan Manuel Ugalde es docente musical Tiene muchísima experiencia en preescolar Y además trabaja como músico Tiene varios proyectos pero trabaja como guitarrista de Devinova Yo tuve la oportunidad de trabajar en docencia con Juan Manuel Inclusive haciendo proyectos en todas las edades Pudimos trabajar desde preescolar hasta cole Y bueno ahora tenemos la oportunidad de plantear algunas reflexiones En torno a la educación en preescolar Para hoy vamos a tener algunas preguntas Que le preparé a Juan Manuel Y bueno Juanma ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Pablo Muy contento y muy honrado De ser invitado a esta iniciativa Y sí, estas reflexiones son importantísimas Uno a veces se concentra en el proceso y en el resultado Pero no en reflexionar después Entonces que chido estar por acá y muy emocionado Excelente Juanma Sí, algo que creo que ha sido un factor común En la experiencia educativa de los dos Es la posibilidad de hacer esas reflexiones Yo creo que no solo en la educación ¿Verdad? También en el arte El artista que nos reflexiona Sobre lo que está produciendo Se pierde una parte muy enriquecedora ¿Verdad? Me gustaría Juanma Desde una visión general de la educación musical Saber un poco cuáles han sido Tal vez dos de las experiencias más significativas En esa área ¿Verdad? Porque creo que uno podría decir Bueno sí, educación abiertamente Pero preescolar Específicamente preescolar Tiene su magia Tiene su ciencia ¿Verdad? ¿Cuáles han sido esas dos experiencias Que te han significado más? Sí, han habido montones de experiencias Yo tuve la gran dicha de que Una profesora de la universidad Nos estimuló mucho la parte de tener herramientas Para trabajar con niños Claro Entonces este Por ahí empezó mi fascinación por esta área Tan De tanta oportunidad de poder Darle bases a un niño en la área artística Este Y me acuerdo que hicimos varias Varias este Varias visitas Varias prácticas Observaciones Observaciones En una práctica específica En un Sencinae Que creo que ahora se llaman Sencinaes nada más En aquel momento se llamaban Sencinaes En Zapote Y me tocó ir a esa Sencinae Y Había un niño que Que tenía un bloqueo En su parte oral No hablaba Ah, qué interesante Entonces No hablaba con los papás No hablaba con los hermanos No hablaba con las teachers No hablaba con nadie ¿Verdad? Él tenía un bloqueo Este Lo estaban trabajando también psicólogos Del 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 Sencinae Y resulta que como a la tercera visita Hice una dinámica musical Y Él Se incorporó Desde el área rítmica Y se sintió tan a gusto Ajá Que al final se me acercó al oído Y me dijo Gracias Y fue como Claro, yo tuve que reportarle a todo el mundo Claro Que el niño había Hablado Entonces Claro, sí A mí se me Súper conmovedor Súper conmovedor ¿Verdad? Y eso fue un Un Una gran Una gran señal para mí De que definitivamente Esa área me gustaba ¿Verdad? Que tenía también la vocación Para estar en esa área Que es transformadora Porque marca un antes Y un después en la experiencia De este niño Claro Totalmente Y Y también fue otra señal Para darme cuenta Que el arte En general No solo hablo de música Porque vos sabes Claro Yo también estuve en el área Plástica un tiempo Y yo incluso mezclo Eso vamos a hablar más adelante Pero Creo que es Ese día vi Que el arte Es Una herramienta increíble Claro Para abrir espacios Para Hacer cambios Para Sensibilizar Para un montón de cosas Esa fue la más importante Creo De mi vida Y es que es humana Y es directa Es muy directa Inclusive Creo que No solo Uno podría decir Sí, transformada al chico Pero también a vos Claro Ah, yo salí otro Ese día salí otro Y yo dije Puña, así que Qué responsabilidad Primero Ser docente Es una responsabilidad Muy pesada Muy fuerte Muy importante Este En la que hay que tener Mucho cuidado De qué se dice Cómo se dice La manera en que se presentan Las cosas Pero Pero claro El niño fue También Pues Tocado por algo En sus fibras Claro Y dijo Aquí me puedo abrir Se sintió en confianza Entonces eso fue muy increíble Esa fue creo que Es la La que más recuerdo Así de primera Claro Y también La otra que tengo Muy 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 viva En mi mente Es la primera vez Que hice un montaje coral En preescolar Que mucha gente No me creía Que era capaz Que era posible Tal vez como para poner En contexto un poco De la complejidad Porque Dí Estemos claros No todo el mundo Va a tener el entendido De qué Significa Logística O metodológicamente Crear un montaje Coral En preescolar ¿Verdad? Tal vez ¿Qué es Un montaje coral? Claro Montaje coral sería Pues Con diferentes Voces Y diferentes Elementos ¿Verdad? De melodías Distintas Y de Letras distintas Incluso Hacer un montaje Cantando ¿Verdad? Frente a un público Diferente a simplemente Cantar una canción Es saber que hay un grupo De niños Que tienen una función Que hay otros Que tienen otra función Y otros que tienen otra función Entonces se logra ¿Verdad? Hacer una cuestión Con mucho más cuerpo sonoro Que simplemente una sola melodía Más colores Más frases musicales Más colores Más frases Más Ahí Y es interesante Porque ahora que Narraba la primera La primera experiencia Decir la confianza Creo que Bueno ya esto es una lectura Muy mía ¿Verdad? Creo que un error Filosófico Inclusive De esto de la confianza Es que tendemos a Subestimar Por la edad Eso pasa muchísimo Y lo vimos ¿Verdad? Inclusive lo vimos En algunos procesos En los que estuvimos juntos Que se mencionaba A los más pequeños Como no ¿Verdad? Casi que Despectivamente O subestimando Pero creo que Hay esa confianza Que ese chico tuvo Pasa en dos En dos direcciones Correct No es solo La confianza Que le generaste A este primer chico Sino en el escenario Del montaje coral La confianza Que evidencias vos En ellos De tener esas capacidades ¿Verdad? No sé ¿Cómo ves esa parte? Porque Creo que subestimamos Un poco en preescolar Lo que pueden lograr Sí Se subestima Por su edad Y porque Están aprendiendo A leer Y porque De repente Se piensa Que a menor edad Menor capacidad Artístico Musical Específicamente Y más bien Es un poco El revés Y ahí Que está Lo otro Que dijiste Que es Muy delicado El manejo Que como docentes Demos ¿Verdad? El entendido Creo que sería Si yo no Como docente No estoy preparado Para asumir Las necesidades Si cognitivas Si de desarrollo Humano Que tiene el niño No es un área Y lo digo tal vez Desde mi experiencia Propia Porque yo soy docente Bueno Mi formación base Fue en secundaria Ahora trabajo en universidad Pero son poblaciones Que tienen necesidades Distintas Y no por eso Un logro Es menor al otro ¿Verdad? No No sé exactamente Son necesidades diferentes Y el logro De cada área Es específico Claro ¿Verdad? Y a veces También la gente Confunde Logro Con un resultado Muy profesional Y no es eso Ajá Bueno y profesional Entre comillas También Claro Que es un logro Profesional Musical Y como se entiende Eso Y como se entiende También eso está Muy Muy este Manipulado Claro Ahí yo te quería hacer Una segunda pregunta De la visión Estamos hablando De la visión De educación musical En esta etapa Específica de preescolar Y desde los esquemas Interdisciplinarios Porque ahora lo dijiste Yo también combino Y he trabajado Otro tipo de estrategias ¿Qué rol juega la música Y su enseñanza Interdisciplinar En preescolar? ¿Qué habilidades O destrezas Motiva la enseñanza musical En esta etapa De los niños? Claro El rol principal De la música En preescolar Es Estimulación temprana Y siempre lo he dicho Cuando me preguntan Porque mucha gente Me pregunta También asustada ¿Usted da clases En preescolar? ¿Cómo da clases De música en preescolar? Bueno, porque Tal vez la respuesta Más común es No, no Yo no atiendo A chicos de preescolar Y lo digo Con mucho respeto Porque tal vez Yo como docente Pude tener esa respuesta En algún momento Claro Entonces yo explico Sí, claro Yo no No los pongo a leer Mozart, Beethoven, Bach ¿Verdad? Y a tocar clarinete No hacemos composiciones No, incluso yo Ni siquiera me meto En el lenguaje musical formal Por supuesto Si no Bueno, sería un despropósito O sea Exacto ¿Para qué? ¿Para qué? Yo más bien entro En el tema Del rol como estimulación temprana ¿Verdad? Y yo lo sé Porque fui Yo fui producto de eso Yo empecé a estudiar música Lo viviste Lo viví Yo empecé a sacar canciones De oído Como una organeta A los 4 o 5 años A los 6 Entraba a estudiar música Cuando entré a primer grado Se iba a leer partituras Y no se iba a leer Todavía español Entonces es muy interesante Como se me estimuló Muy pequeño La parte musical Si me enseñaron a leer Pienso que es un poco Denso Para un niño de 4 años Leer una Un pentagrama Que tiene una dificultad Bastante alta Es muy abstracto Es muy abstracto Es tratar de aterrizar Algo ¿Verdad? Conciso Algo abstracto Que es un sonido Es complicado Pero Pero la estimulación Si es muy importante O sea La manera en que me estimularon A mi niño Me hizo ver las cosas distintas Y tener habilidades desarrolladas Que no tenían mis compañeros Entonces yo creo mucho En como Como se estimula Tempranamente A un niño Con la música Genera Y conecta ¿Verdad? Con otras áreas Claro Este Y bueno Y también el espacio lúdico Que proporciona la música Para desarrollar Motor afín Y motor a ruedas Y todo esto Pues también desarrolla Otras áreas ¿Verdad? De repente ver como Hay niños que les cuesta Coordinar Manos y pies Pero si Entras en un instrumento Como el órgano Que tiene todas las extremidades O la batería Desde muy niño No te va a costar ¿Verdad? O también la lógica matemática Que tiene la música en sí En todas las áreas En ritmo Melodía Y armonía Como te ayuda A entender después El área matemática De una manera más fácil Claro Sí En esta parte De cómo la música Puede abordarse Desde muchas plataformas O desde muchas destrezas En algún momento Hablaba con un amigo músico Él es guitarrista clásico Está ahorita en Berlín Bueno Excelente también Saludos ahí a Alejandro Y le decía Ustedes como músicos Tienen una ventaja Que tal vez los pintores O los que hacemos arte plástico No tenemos Que es un canal directo La música Desde mi apreciación Desde lo que yo he ido Adquiriendo como experiencia Tiene esa capacidad ¿Verdad? Es como que entra directo al alma Entonces uno podría pensar Que independientemente de la edad La música nos llega ¿Verdad? Claro Sí, sí, sí Es así Y en cuanto a lo que dijiste Destrezas Mucha gente a veces dice Bueno, ok Estimulan tempranamente a mi hijo Y entonces el oído Y el ritmo Y se quedan solo en eso Claro Pero no Hay más Hay más Hay concentración La disciplina O el modo bucle De la música Que siempre hay que estar Le dando vuelta No, y hasta trabajo en equipo Porque el montaje coral Es la evidencia máxima De que no es solo mi voz No Es la voz de cada participante De cada uno Cómo se acoplan todas las voces Bueno, ya dije Motora fina, motora gruesa Concentración La afinación El manejo de la voz Yo trabajo mucho En niños pequeños Cuidarse la voz ¿Verdad? Tener ese cuidado Esa salud ¿Verdad? De la voz Es importantísimo Entonces sí Desarrolla muchas destrezas Que van más allá De sí la música Sí, la música No es un producto Acabado necesariamente Que se consume de esa forma Que se consume de forma directa Sino que En el proceso De adquirir destrezas musicales Y en la enseñanza musical Puedes abordar Muchas áreas Y puedes abordar Muchos campos Hasta inclusive Llegando al punto De la creatividad ¿No? Del crear De diseñar También cosas Sí, que tenemos entendidos Tal vez muy vagos De la creación Pensamos que la creación Está reducida Al genio Compositor Casi que una idea Súper romántica ¿Verdad? Ahí perdida En el tiempo Con una distancia De varios siglos Sí, súper anticuada De que solo cierta gente puede Claro Pero no Y eso es Es algo básico en todo ¿No? Yo me acuerdo Estando en el cole En la escuela Y en preescolar Que siempre había gente Que tenía más habilidad Para algo Digamos Hay gente más hábil Para matemática Pero todos Podíamos hacer matemáticas Sí, claro Hay gente más hábil Para estudios sociales Pero todos Podíamos entenderlo Igual en la música La gente me pregunta a mí Porque yo también doy Clases particulares De instrumentos Pero yo podré Todo el mundo puede No todo el mundo Lo va a hacer igual Claro ¿Verdad? Pero todo el mundo Puede tocar un instrumento Todo el mundo puede cantar Todo el mundo puede Es cultura general Volveríamos a esa parte De la confianza No solo De que tiene el docente O el que enseña Sino también el que aprende Y con esa reflexión De todos podemos Vamos a Hacer una pausa Una pausa cortita Ya casi regresamos Con este programa De Onda Unet Y tenemos a Juan Manuel Ugalde Por acá Gracias Ya casi regresamos Onda Unet Acortando distancias Apoyando a mi gente Educando a Costa Rica Rescatando tradiciones Radio Nacional Onda Unet Acortando distancias Buenas Volvemos al programa Onda Unet Un programa de la Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades Terminamos con una reflexión Que a mí me emociona ¿Verdad? Es esta frase De todos podemos Todos podemos Y podemos En un entendido interesante Porque Creo que al docente Y a la persona que enseña A veces se le olvida Un poco Esta noción Que puede sonar Muy básica Y tendemos Un poco Como a A imponer Lo que ya sabemos Para no Para no perder Tal vez el control Para no perder Lo que ya dominamos Exacto Ese falso Esa falsa sensación De control Ajá Porque al final Es un espejismo Claro No es real Y más bien Tiende a ser más bien Como un grillete Creativo Y trabajamos con Tal vez El material más complejo Que es la formación De un ser humano La formación Que decías Ahora Hay una gran responsabilidad En esto En esta línea De responsabilidad Creo que tu visión Como profesor de música Habiendo trabajado en preescolar Te da un panorama Desde el de afuera ¿Verdad? Claro Pensando en la dinámica Que tienen Las profesoras de preescolar Que yo creo que ellas Tienen una intención Muy Muy profunda En el acompañamiento Al niño de preescolar Pero ahí la pregunta O lo que se me genera La reflexión sería ¿Qué recomendaciones Les darías? Porque creo que El conocimiento Que ellas tienen Que es bastante amplio De la especialidad De la edad de preescolar Es súper útil Pero la línea musical Y la enseñanza musical Tiene otras características ¿Qué podrías recomendarle A las profes A las personas Que trabajan en preescolar? Sí Yo creo que La principal recomendación Es abrirse A esa capacidad creativa Que tienen los niños ¿Verdad? Que a mí Cada vez que llegaba Yo a una aula preescolar Es como Wow Sorpresa creativa Entrando a la puerta ¿Verdad? Desde una frase Desde una canción Que están cantando ahí De manera instintiva Desde X Figura rítmica Que hacen con una maraca Que hay en el aula Los niños son muy creativos Porque están como Sin ataduras Claro Son como libres En esa parte Entonces yo creo Que es muy importante Abrirse a su capacidad creativa Esa es una de las De las recomendaciones Que yo daría Y también Buscar los intereses De ellos Claro Que no sea Como dijimos ahora Que no sea centrado A los intereses De un plan específico O de la misma teacher O del gusto musical Que esa es la otra recomendación Que iba a dar Después también Después de esto De abrirse a la creatividad Es Dejarlos que exploren Musicalmente Muchos Muchos géneros ¿Verdad? Porque a veces También pasa que En esa línea De darles cosas Un poco más prehechas Figuras Que tienen que Poner bodoquitos O tienen que pintar Porque no dejamos Que ellos salgan las figuras Claro Y que luego Le pongan los bodoquitos Entonces que cada figura De cada estudiante Sea diferente No igual Es que creo Es que creo que hay en eso Del que cada Quien sea diferente Hay como toda una paradoja ¿Verdad? Ah sí Y muy dada De un sistema Que tiende a unificar Picasso en su momento Decía Me tomó toda la vida Aprender a pintar Como un niño En un respeto En un respeto muy profundo De esas no ataduras Que estás hablando ¿Verdad? Claro Y supongo que la música Puede ser muy similar Ahora decíamos Inclusive antes De grabar Este programa De WandaNet Cómo Hay malos entendidos ¿Verdad? Me estabas hablando Cuestiones súper interesantes Que ahora podemos conversar más Pero que tendemos a confundir Que que un chiquito Tenga ciertas expresiones O cierto tono de voz Es censurable ¿Verdad? El sistema educativo A veces a pesar De que ya hemos avanzado Mucho ¿Verdad? Que ya Ya la escuela esta Conductista La dejamos un poco atrás Ahí va Todavía tenemos Como docentes Cierta Cierta Cierto miedo ¿Verdad? Y también sé que Tienes experiencia En Montessori ¿Verdad? En sistemas Donde lo que prima Es la experimentación Del chico Para que adquiera El conocimiento Y el rol del docente Tiene que Hasta un poco ¿Verdad? Ceder Y observar Un plano más Más cauteloso Claro 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 Pero yo creo que Por ahí va Mi recomendación En cuanto a Abrirse a la creatividad A dejar que exploren Mucho Digamos Géneros musicales Ritmos No imponer No imponer La cuestión musical Como Porque yo sé que A veces es más fácil Llegar y escoger Un tipo de música Que los pone A bailar ¿Verdad? Pero a veces Es importante también Ponerlos Bajarles un poco El ritmo ¿No? Llegar y poner Una canción Que más bien Los relaja Claro Y bueno Y ahí entramos En el tema La musicoterapia Claro ¿Verdad? La música Cambia el estado Y si uno Podría hablar De la musicoterapia Pero también Podríamos hablar De la sensibilidad Estética musical Porque Creo que en el momento En que uno parte De la premisa Ok ya hemos construido Todos pueden Tenemos que abrir Espacios de exploración Aquí la gran pregunta Sería ¿Cómo abordar Esa sensibilidad Estética musical? Porque Cuando yo pienso Por ejemplo En diseño Siendo profesor de arte Hay una edad Donde los chicos Tienen un diseño Natural Es interesantísimo Ver un dibujo De un chico Que tal vez Por más feo que suene No está contaminado Por el sistema educativo Y hay Investigación Así dura Números Que evidencian Que el sistema educativo Llega a contaminar Entonces Al menos en diseño Cuando un chico Está haciendo un dibujo Compone un elemento Tal vez un elemento Visualmente muy pesado En algún área De su dibujo Y Intuitivamente Trabaja elementos De igual peso visual Es muy interesante Ver en los años primarios De formación Que Me imagino que ya sabes Que es lo que pasa Claro Que eso se pierde Se pierde Y que es muy triste Que se pierda Por el condicionamiento Porque a pesar de que Ya hemos superado mucho Las escuelas De Conductuales Y de Manipulación de la conducta Y de Que todo es La cabeza Todavía Tenemos Resabios De eso ¿Hay algún Equivalente A esta experiencia De diseño En música? ¿Hay algo Que se parezca O que vos puedas decir? Claro Esta experiencia Como profesor de música Músico Sí En el área Música La pude ver En preescolar Y me dice esto O me hace generar Tal reflexión Todos los días Siempre Siempre Cada vez que entro al aula Cada vez que entro al aula Entraba al aula Es Sí Completamente 100% El Ser humano Nace Con un montón De cualidades Como con un kit De herramientas Sí Naturales Que Simplemente Son Por ejemplo Yo esto Lo he dicho muchas veces Y la gente Se asusta Pero Nacemos con Un apoyo De la voz Que es lo que usan Los cantantes de ópera Y los cantantes Profesionales Que se llama Intercostal Diafragmático El niño Nace Llora La primera vez Apoyando en el diafragma Por eso se oye tan duro Uno dice Que vacilón Que un ser tan pequeño ¿Verdad? Llega a un registro tan alto E incluso un volumen tan fuerte Pero es que están todos los animales Los perros ladran con el diafragma Los gatos Maúllan con el diafragma Y por eso se oye tan duro Este Yo hago Con la mascota de mis papás Hago el experimento Y le ladro con el diafragma Y piensa que es un perro Si uno ladra sin el diafragma Sabe que no es un perro Claro Es muy interesante Y los niños tienen eso también Por eso en un recreo De niños pequeños Uno dice Wow ¿Cómo hace? El adulto hace eso Diez minutos Y se queda ronco Porque pierden Pierden eso O sea Vos lo ves con el asombro Casi que científico Porque entendés El mecanismo Diafragmático De cómo Se puede lograr Y ya no le No le depositas A ese hecho De que un chiquito En preescolar Haga esto en recreo Y que le caiga la censura No Que ese es Más bien yo lo cerebro Claro Claro Porque cuando los pongo a cantar ¿Verdad? Les digo Como en el recreo Ajá Como cuando estás contento Como cuando te estás riendo Y entonces cantan Y cantan fuerte Y cantan proyectado A un adulto le cuesta un montón Entender eso Porque lo desaprendió Porque lo desaprendió Porque todo el mundo Le dijo Más bajito Claro El volumen Ajá ¿Verdad? Y es interesante Como ya traen eso ¿Verdad? Como ya viene Ya viene También la capacidad sensorial ¿Verdad? O sea He hecho el experimento He sacado estudiantes De preescolar A un patio A cerrar los ojos Y escuchar su entorno Y que es una experiencia estética Digamos El entorno como tal Digamos Ojalá que estés en un espacio Que hayan árboles O que pase un pájaro De todo La musicalidad Que hay en esa experiencia Inclusive Los compositores Bueno No hay que ir muy lejos ¿Verdad? Compositores costarvicenses Hay ritmos que parten Del entorno Del entorno Totalmente O sea Que vas a un niño A un grupo de niños De preescolar Y te dicen 26 cosas Que escuchan en el entorno O sea Que vas a secundaria Te dicen 5 Claro Entonces ahí Algo está pasando ¿No? Conforme vamos entrando En el sistema Y vamos creciendo Y no solo el sistema Los papás El tío El hermanito Todo nos va haciendo Hacia adentro En vez de hacia afuera Vamos perdiendo Esa capacidad sensorial Esa capacidad Expresiva Que es tan auténtica Ahí en esa línea De esa autenticidad Yo creo que Bueno Tenemos un planteamiento Del sistema educativo En este momento Que inclusive Se acaba de dar El informe Este del estado De la educación Que es preocupante Que uno como docente Y trabajando en el área educativa Es un tema a resolver Claro Creo que lo que podríamos hablar Y abordar es Hemos estado hablando Del niño preescolar Hemos mencionado Un poquitito El rol docente ¿Verdad? Que logre observar Que logre adquirir De la misma vivencia De los niños Información Para acompañarlos No para imponerles Pero específicamente O sea ¿Qué le podrías decir A las personas Que se están preparando En educación preescolar Para tratar Este tipo de experiencias Porque Yo lo he visto Yo he trabajado Bastante menos Que vos En preescolar Pero yo he visto Ciertas dinámicas Y ciertas tal vez Formas De trabajar Que Podrían mejorarse O sea ¿Qué recomendaciones Darías vos Para incorporar La música Para incorporar El arte Para incorporar Esta exploración Porque al final Creo que se resume En Dejémonos explorar ¿Qué podrías decir De esto? Yo creo que Lo que hay que Enfocar mucho A la clase preescolar Y la estimulación Temprana De niños De estas edades Es Pues En esa exploración ¿Verdad? Este Darles herramientas Para que Se enamoren Claro Del arte Darles herramientas Para que Le encuentren El gusto Encontrar Puntos De atención Que tienen Un periodo De atención Muy cortito ¿Verdad? Entonces encontrar Muchas herramientas Muchos puntos De atención En los que Podas capturar Ver a la atención De los niños Y darles Entender Y enseñarles Que el arte Es disfrutable Claro Que el arte Es apreciable Que el arte Es Reconfortante ¿Verdad? Que te hace sentir bien Que a veces Te sentís mal Y con el arte Te levantas El ánimo Que a veces Estás cansado Y con el arte Te podés ¿Verdad? Cargar de energía También ¿Verdad? Y evidentemente Pues Encontrar En esto Un Un método En el que Ambas partes Se alimentan Se alimentan Por solo El chico Sí Porque Es para los dos lados Claro Yo creo que Si un profesor Encuentra la manera De disfrutar Una clase El estudiante También la va a disfrutar Y también No solo Un profesor No solo Un profesor ¿Verdad? Porque Cuando tuvimos La oportunidad De trabajar juntos Es el disfrute De la creación Como Como grupo ¿Verdad? Los adultos Claro Esa noción de equipo Porque yo como profesor de arte Me nutrí mucho De tu experiencia Como Como profesor de música Y hasta la fecha Claro ¿Qué podrías decir De esa parte Como más colectiva A las personas Que vayan a trabajar En preescolar? Sí Que hay que aprender A trabajar Que hay que aprender A conectarse Conectar áreas A unir fuerzas A unir fuerzas A ver Qué fortaleza tiene El área de alguien Que puede apoyar Un área de mejora Del otra área ¿Verdad? Es como Que suena un poco Redondante Pero es Es que cada área Sea un pilar Para ese equipo Que tenga un aporte Que tenga un aporte Y incluso Sirva de ejemplo Para que los Mismos estudiantes Digan Ah Los profes Trabajan en equipo Los profes Pueden ponerse de acuerdo Porque eso es una parte Importantísima De la docencia El ejemplo La modelación Exacto Muchos Muchos profesores Le piden a los estudiantes Cosas que ellos no Reflejan Muy doblez Entonces ahí Hay como una cosa Que ellos Los niños pequeños La gente lo subestima Exacto Se dan cuenta Exacto Se dan cuenta Y dicen Un momento ¿Verdad? Lo que el profe me está pidiendo Él no lo está pidiendo No está pasando Entonces creo que eso es una parte Muy importante Recomendar De siempre Actuar Con el ejemplo De lo que vas a pedirle Al estudiante En la experiencia Ahí tenemos ya Varias Puntos claves La confianza No subestimar No subestimar Trabajar en equipo La exploración Juanma realmente Un gusto Poder reflexionar Siempre Siempre ha sido un gusto Reflexionar de educación Pero también es importante Tener espacios Para reflexionar Del que hacer Claro Y creo que es un espacio único Esto que nos permite Onda UNED Y de verdad Muy agradecido con vos Y mucho éxito en los proyectos Y siempre Súper enriquecedor Aprender de tu experiencia Muchísimas gracias Por la invitación Y también para mí Siempre estas conversaciones Enriquecen un montón Excelente Gracias Gracias Cátedra sin fronteras Onda UNED Radio Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Acortando distancias Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED